Hola a todos y bienvenidos a Vox Top. ¿Cómo reaccionarías ante un juez si te sentenciaran a 100 años de prisión? Es una pregunta muy personal y casi imposible de responder. Las reacciones son espontáneas. No podemos controlar nuestras emociones de una forma perfecta. Estos criminales, luego de ser condenados, reaccionaron de la manera más extraña e interesante. Quiero que te pongas en los zapatos de los condenados. Quiero que sientas que eres tú el que está siendo juzgado y no ellos. De esta manera podremos saber si reaccionarías de una forma similar. Jacob Morgan es un chico autista que tristemente provocó un incendio donde su hermanito pequeño falleció. Su sentencia fue de 15 años. Todo esto pasó en Carolina del Sur y su reacción es una de las más recordadas. Michael Madison fue un criminal que bajo los efectos del alcohol, torturó, asesinó y descuartizó los cuerpos de varias mujeres para luego tirarlos en bolsas de basura. Lo interesante de su juicio fue la burla que le hizo a uno de los padres de las víctimas, el cual no se pudo controlar. Michael fue sentenciado al corredor de la muerte. ¡Z? ¡Chорон! 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 Arthur Butt fue setenciado por dos crímenes menores, pero lo increíble es que la jueza no solo lo conocía, sino que también había estudiado con él. Según palabras de ella, Arthur era el chico más noble de su escuela y era difícil verlo en ese camino tan distante. Arthur finalmente fue sentenciado a 10 meses de prisión. Daniel Villegas es uno de los casos más extraordinarios del mundo. Había sido condenado injustamente por un asesinato a los 16 años en 1994. Casi 18 años después, fue liberado y remunerado por el Estado. Seth y Tatiana fueron condenados a cadena perpetua luego de matar de hambre a su hija de 10 meses. La reacción es totalmente impresionante. Nico Jenskin fue condenado por cometer cuatro asesinatos tan solo un mes después de salir de la cárcel. A los 16 años había sido apresado por diversos crímenes, uno de los cuales fue robar un auto. Su condena fue la pena de muerte y su reacción quedó para la posteridad. Thomas Lane, o sea, este chico fue condenado a tres cadenas perpetuas por disparar en su propia escuela, matar tres estudiantes y herida a otros dos. No conforme con eso, en pleno juicio se burló del juez y de las víctimas. Thomas jamás podrá pedir libertad condicional. Además, en pleno juicio se quitó su camisa revelando, con su camiseta, la palabra asesino. Y bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Adiós.